El alcalde de Teguise llegó a café de periodistas para aclarar que le motivó a escribir un artículo de opinión muy crítico con la situación que atraviesa la capital de la isla. Betancourt niega que se esté postulando a la alcaldía capitalina, pero llama a la responsabilidad de todos. Yo no voy a ir de candidato al Ayuntamiento de Arrecife, no. Pero creo que es una oportunidad para Coalición Canaria gobernar en las próximas elecciones con un buen plantel constructivo a Arrecife. Arrecife en este momento es una oportunidad. Ya centrado en sus labores, como alcalde de Teguise, aseguró que las críticas por la papa caliente de los centros socioculturales no son justas. Ya hay dos centros socioculturales totalmente legales en el municipio. Cuando dice todos los centros socioculturales, no, no. El centro sociocultural de Tao y el centro sociocultural de los cocoteros ya tiene licencia. Por tanto ya hemos hecho algo, ya tiene licencia. Con respecto a lo que hemos hecho es 500 metros cuadrados de todo nuestro patrimonio social, los centros socioculturales están totalmente con un certificado de seguridad y solidez y con una firma mía donde me hago responsable de la actividad cultural y social que se hace en estos centros socioculturales. Por tanto, cuando yo decía no voy a cerrar los centros socioculturales, hemos cumplido mi grupo de gobierno la palabra. Betancor espera impaciente que el gobierno regional le aclare cómo actuar con un PRUG anulado para evitar la parálisis. Nosotros le hemos pedido al gobierno decir, oiga, que aquí quien da la cara soy yo, que aquí quien da la cara soy yo. Y yo necesito que usted me diga, blanco o amarillo, ¿qué norma aplicar? O seguimos con el PRUG, entendiendo ustedes que no están publicados, pero díganmelo, o apliquen ustedes las normas subsidiarias. En unas semanas espera que política territorial del gobierno regional haya dado una respuesta. ¡Gracias!